La vida de los muchachitos dominicanos, los haitianos y toda esa gente son los de basura, polonia y todo esa porquería. Y es para matarlos con eso. Hasta con los chicos todos los que se comen es para matar. Toda esa pintura de todos esos jugos, los refrescos, esos bolitos, esa pintura es para matar. Se llama degeneración, se llama eso, degenerar a una gente. Seguro, poco a poco lo elimina. Tiene 15 años, parece un viejo. Tiene un programa de televisión en el cable, creo que es infinito. Dice, presenta a unos muchachos ahí, entonces usted lo vea como por ejemplo de 23 años y dice que es por dentro y tiene 60 ya. La basura que se come. Porque los doctores están amenazados ahora. Esa hace un tiempo no pueden hablar de eso. Y dice ahí, mira. Nos matan. Y ellos disfrutan, como bailan y cosas. Y dice, mire, esta tiene 60. Por dentro tiene 60. De toda la basura que se come. Y presentan a ellos incluso, lo que hace su cuerpo, después que usted se come esas cosas. Allá adentro le presentan cómo se pone, el daño que le hace a los tejidos y todo eso. Con ustedes que vienen, ellos lo presentan en un programa mundial. Un programa, canal que se llama Infinito. Cómo se pone tu cuerpo después de todo eso que te comes. Infinito. Mille. Perdón, ¿y qué tiene el Conoco ahora como sembrado reciente? Si acaso hay algo. Cómo se pone tu cuerpo después de todo eso. Gracias.